¡Suscríbete! Pequeño Guerrero parece que está listo el ejemplar, parece que está listo el toro, así es que vamos a ver la siguiente Y sobre el muerto las coronas señores, todo está listo, vamos a ver a uno de las amurallas intumbables del jaripeo ranchero profesional en el casillero número 4 Nos mandan a un toro, se llama, se llama secreto y hoy está presente, véngase pequeño guerrero de los gine Calculando los huecos, midiendo los espacios, pierdo mijo, agárrese muchacho, allí está la señora secreto Subiéndose, calculando los huecos, midiendo los espacios, pierdo mijo, agárrese muchacho, allí está la señora secreto ¡Gracias por irnos!